La Reina Emérita ha acudido a los Premios de Poesía Iberoamérica, que llevan también su nombre, en el Palacio Real de Madrid. La Reina Emérita es uno de los miembros más activos de la familia real española. Su agenda suele estar repleta de actos, siempre relacionados con el arte y la cultura. Por ello, no ha sido sorpresa que este martes haya acudido a la gala de entrega del Premio Poesía Iberoamericana otorgado a la autora colombiana Piedad Bonet por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. Unos galardones que, además, llevan su propio nombre. El acto ha tenido lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, presidida por la escultura del emperador Carlos V dominando el furor. Una ocasión especial en la que la Reina Sofía ha aprovechado para hacer gala de uno de sus estilismos favoritos, una blazer de color rojo. En este caso, un diseño tweed con solapas en seda. Es su tono de confianza y que utiliza en ocasiones importantes como cuando recibió la medalla de oro de las Islas Baleares el pasado mes de febrero. No obstante, lo llamativo de este estilismo fueron también los accesorios. En la parte frontal de la americana resaltaba el broche. Suele ser un complemento habitual, aunque en esta ocasión rescató de su joyero una pieza muy especial. Escogió el broche racimo de uva que utilizó el día de la pedida de mano del entonces príncipe de Asturias a la periodista Leticia Ortiz, una pieza compuesta por amatistas montadas en oro. Asimismo, Doña Sofía ha empleado un collar largo de perlas a juego con los pendientes, varios anillos de oro y un reloj dorado. Una ceremonia muy especial para la autora colombiana, ya que el galardón está dotado con 42.100 euros. Su elección ha sido por el valor de su obra poética. De esta manera, se suma a la lista de ganadores, en los que figuran personalidades como Mario Benedetti o el español Claudio Rodríguez.